Buenas tardes, soy una estudiante de la Universidad Técnica de Madrid, he venido a hacer una entrevista, si está en toda su facultad de contestar, si está en toda mi facultad y también es que debe ayudar al gremio. ¿Generamente necesitaría o se puede colaborar diciendo su título? Yo tengo título de licenciada de Secretaría de Deputivos, doctora de la Universidad Técnica de Madrid. ¿Y qué tiempo tiene desempeñando esa función? Yo tengo desempeñando la función de secretaria unos 20 años de institución, y de lo cual tengo una larga experiencia dentro de mi carrera, ¿no? Pero ya me hice profesional hace unos cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y de su labor, de su experiencia aquí en el Ministerio? ¿Cuál ha sido? Mucha experiencia, mucha, mucha, mucha responsabilidad, porque yo siempre digo que la secretaria debe ser muy responsable sobre el suelo y sobre el trabajo, ¿no? Porque es la imagen de la ejecución. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad y mucha seriedad el cargo que uno tiene dentro de la institución. ¿Sí le agrada esa función? Me gusta, me gusta principalmente lo que es redactar, me gusta la atención al público. Bueno, a veces hay personas que llegan un poco más exigente, con un mal carácter, pero para esto estamos los secretarios, para atender de buen modo a la persona que llega a la institución. Tenemos carácter sobre todo para atender a todo tipo de personas. Exactamente, sí. Todas las personas son iguales. Más bien nosotros tenemos el privilegio, digo privilegio, de atender a las personas del campo, porque en este ministerio siempre vienen personas del campo y, bueno, y en general son educadistas las personas que llegan aquí, principalmente más educadas a veces en el estilo de personas que vienen del campo, que todo, que vienen así, que ya profesionales, todas esas cosas, que ya vienen con su arrogancia, pero aquí lo sabemos atender. ¿Y los equipos tecnológicos que van a trabajar en las oficinas, usted maneja cuáles? Yo manejo lo que es PAS, que es el teléfono, la computadora, y principalmente ahora que se trabaja, usted sabe quién, el internet. Por medio de... Por medio de... Esas son fuentes que le ayudan a usted a realizar... Muchísimas. ¿Y la información se haga más? Exactamente. Nosotros tenemos un sistema que trabajamos que se llama el sistema KITUS a nivel nacional. Entonces nosotros estamos complicados a nivel nacional con todo el ministerio, con todo el ministerio, con todo el ministerio, tenemos que ser libre de ver con este sistema, este sistema moderno. Este sistema moderno. La energía es la que está basando con todos. Exactamente. Y además, ¿alguna otra experiencia que haya tenido aquí con las mujeres que es difícil a veces trabajar con otros? Sí, 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 porque más son compañeros, pero en realidad no me siento recaudada. No me siento recaudada. No me siento... Bueno, siempre nosotros en el empresario se negociamos a mantenerla. La cordilluda, ¿no? Entonces sí. Inclusive parece que también parece una de las cosas más importantes de este... ¿Ustedes se van a estar mañana aquí? Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Entonces también eso, eso incluye bastante el respeto, ¿no? Eso también le quería recalcar. A ver si nos ayuda un poquito con la cámara. Vemos que la licenciada tiene un porte de etiqueta, protocolo, porque si nos ayuda un poquito, está ella vestida, su uniforme normal, su maquillaje está normal, su maquillaje está normal, sus joyas, que no son exageradas, su peinado está acorde, su maquillaje está acorde al tipo de vestuario que lleva y a la función que se desempeña. Esta ha sido nuestra entrevista aquí en el Ministerio del Medio Ambiente con la licenciada Leticia Solís, la Secretaria Ejecutiva del Director Provincial del Ministerio del Medio Ambiente. Eso ha sido todo. Espero que... Ya dan yo a ti. Ya. Espero que...